Y retomamos la charla aquí en el programa, luego de esta brevísima interrupción, vamos a referirnos a un tema que parece no tener solución, los reclamos mapuches sobre la zona de Villa Mascardi. Un verdadero paraíso, un parque nacional, bueno, en los últimos días la Secretaría de Derechos Humanos otorgó nuevamente un predio a la comunidad que en noviembre, perdón, en octubre, el 4 de octubre del año pasado fue desalojada de ese sector. Más allá de la acción judicial que se está llevando a cabo, la Secretaría de Derechos Humanos y el INAI, el Instituto que Entiende en Cuestiones Indígenas, le otorgaron un predio a la Machi, es decir, a la jefa conductora de esa comunidad nuevamente en Villa Mascardi. Vamos a ver qué opinan los vecinos de la zona, incluso la provincia, que estuvieron por fuera de este acuerdo. Está con nosotros Diego Frutos, que es presidente de la Junta Vecinal Villa Mascardi. ¿Qué tal, Diego? Soy Laura Swerdly, con gusto volver a saludarlo. ¿Qué opina usted de este tema? Hola Laura, ¿cómo estás? Gracias por el contacto. Bueno, nada, nosotros como que ya estamos acostumbrados a un nuevo cachetazo que nos da el Gobierno Nacional, que arma todas estas situaciones, ¿no? Siempre favoreciendo a los delincuentes y siempre a nuestras espaldas nos enteramos cuando ya está todo cocinado, por decir, ya todo filmado. Nunca hemos sido convocados a esas famosas mesas, mesarazas, le decimos nosotros, mesarazas de diálogo, que, bueno, dialogan entre ellos mismos, ¿no? Supuestamente en una mesa debieran estar una parte, la contraparte y el Estado haciendo de mediador, eventualmente, ¿no? Pero nunca hemos sido convocados. Como te dije, seguimos a la espera que nos den los resultados, que quién se va a hacer cargo de la destrucción del incendio de todas nuestras propiedades. Y una ironía total, porque parte del acuerdo es la construcción de tres nuevas viviendas para la Machi y sus familiares y todos sus adeptos, la gente que se va a atender con la Machi, justamente al lado de nuestras casas totalmente destruidas, incendiadas, por ellos mismos, ¿no? ¿Y quién le va a construir esas viviendas, esas tres viviendas que exige el acuerdo a la Machi? Bueno, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Medio Ambiente, que es el que está a cargo de los parques nacionales, porque le dan una fracción que corresponde a parques nacionales, que queda al lado de nuestras viviendas privadas, ¿no? O sea que de vuelta ponen al lobo al lado del cordero. Exactamente, sí, porque ellos cuando fue el desalojo, allá en el 4 de octubre del año pasado, dejaron una especie de altar sagrado, un tótem de madera, sobre el cual se escudan, ¿no? Diciendo que, bueno, que el territorio, según los espíritus le indicaron a la Machi, es un territorio sagrado, pero es algo insólito, porque, por otro lado, despotrican siempre contra la nación argentina, pero ellos se escudan en la Constitución Nacional para refugiarse en un artículo, el artículo 75, inciso 17, a partir de la reforma de la Constitución allá en 1994, donde habla de la figura de los pueblos originarios, ¿no? O sea, desconocen a la nación argentina por un lado, pero se refugian en ese artículo 75, hay que decirle que antes de ese artículo 75, la Constitución tiene un preámbulo y 74 artículos, que entre ellos se habla de la propiedad privada, el artículo 16 de la Constitución es muy específico, diciendo que la nación argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, ni de ningún origen étnico, que somos todos iguales ante la ley. Bueno, ese artículo es un artículo vigente, que no fue reformado, y que esta gente no tiene por qué tener coronita, y el Estado darle un trato preferencial, como lo está haciendo con este gobierno nacional. ¿Ustedes esperan que un próximo gobierno cambie esta situación? ¿O ya es un hecho consumado que la comunidad Lafken, Winkul, Mapu va a tener, no sé, escritura pública de esas tierras? Bueno, todavía no lo sabemos muy bien cómo se dará esa entrega de tierras, pero sabemos que cualquier otro gobierno, evidentemente acá ha ganado la ideología, el tema de respetar que todos lo hacemos, digamos la preexistencia étnica, supuesta preexistencia étnica de estos pueblos originarios, que no lo son tal, porque ellos han venido de Chile allá por 1830, cuando ya estaba constituida la nación argentina, ya nos habíamos independizado. Por eso, a ver, en ese artículo, donde habla de respetar esa preexistencia étnica, en la reforma de la Constitución, se tendría que haber especificado cada uno de las comunidades, de las verdaderas comunidades del norte, centro y sur de la Argentina, haberlas nombrado, porque estos muchachos, por ejemplo, en Villa Mascardi, se juntaron recién en 2017, y no tienen un lazo sanguíneo, son de distintas familias, se pusieron de acuerdo para organizarse como comunidad, no tienen la tramitación todavía en el INAI, no son reconocidos como verdadera comunidad indígena, ellos dicen que al desconocer la nación argentina no les corresponde reconocerse, ¿no? Pero como te dije antes, para ciertas situaciones sí les conviene ser argentinos, como que tienen cada uno de ellos sus planes sociales, y bueno, son respaldados por el INAI, es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, porque de por sí, por ejemplo, el vicepresidente del INAI tiene sus dos sobrinos metidos en Villa Mascardi y sus familiares. Pero como te dije, son de distintas familias, no tienen un lazo de consanguinidad, que es lo que conforma una verdadera comunidad, y lo mismo, la variedad etaria, las verdaderas comunidades, siempre hay un bisabuelo, abuelo, hijos, nietos, primos, sobrinos, bueno, acá no hay nada de eso, son todos de distinto origen, incluso del Gran Buenos Aires, está metida la APDH de la Matanza, el señor Pimentel, que cada tanto, cuando hay algún prófugo de la justicia de Buenos Aires, se lo trae enmascarado, acá hay que estar enmascarado, tapado, para que no sean reconocidos, y se ponen a trabajar en las tareas de ellos, que es la de disponer quién pasa por la ruta y quién no, y atacarnos a nosotros los vecinos, que cada vez quedamos menos, y que, bueno, ya nos han saqueado, incendiado nuestras propiedades. Diego, dos cuestiones, una, ellos se van a instalar en lo que era un hotel, y que ahora está en ruinas, porque fue incendiado, y ese hotel está lindante con su propiedad? Así es, por orden de la jueza, en los últimos días fue destruido totalmente ese hotel, para evitar que sea usurpado o ocupado nuevamente. Para evitar que fuera, exacto, sí, sí, sí. Pero, bueno, por un lado actúa el poder judicial, que es como corresponde, nosotros hemos tenido mucha paciencia, esperamos cinco años y medio para que se iniciara el juicio, pero quiero decirles que en el mes de diciembre pasado, el 15 de diciembre precisamente, el presidente de la nación recibió en la Casa Rosada a la madre de la Machi, la madre de Jones Guala, prometiéndoles una salida pacífica a este eventual conflicto. Y la mejor manera pacífica, bueno, le encomendó el presidente al señor Pietragala, secretario de Derechos Humanos, que le buscara esa salida pacífica, y no tuvo mejor idea que volver a otorgarle las tierras, ¿no? Porque según ellos dicen que dependen de ciertas directivas, de lo que imponen los organismos internacionales, la ONU, la OIT, bueno, que les ordenan respetar a los supuestos pueblos originarios. Lo que pasa es que dicen, bueno, ellos, los organismos internacionales, actúan de acuerdo a los informes. ¿Quién le da los informes? El gobierno nacional. Ellos mismos, claro. Exacto, el mismo gobierno nacional de turno le está dando el informe sobre el cual se tiene que pedir la ONU, o en este caso la OIT, uno dice, ¿qué tiene que ver la Organización Internacional del Trabajo? ¿Y cómo sigue esto? ¿Ustedes tienen alguna presunción? Bueno, nosotros los vecinos seguimos haciendo presentaciones judiciales, en este caso se van agregando actores al asunto, Pietragala, Cabandier, los distintos ministerios, bueno, ahora el Ministerio de la Mujer, que también intervino en la última resolución de esta mesa de diálogo. bueno, todas estas presentaciones judiciales las estamos haciendo en los últimos días y apostamos a que el nuevo gobierno que va a estar, entiendo yo, fuera de toda ideología en esta situación, sino acá lo que hay que hacer es respetar la Constitución Nacional, ¿no? que como les dije antes, en el artículo 16 se habla perfectamente de que acá no hay privilegio, que somos todos iguales ante la ley y que todos los propietarios de Villa Mascardi tenemos nuestras escrituras, eso fue vendido desde el Estado Nacional allá en la primera presidencia del Perón, cuando se crearon las cinco villas satelitales alrededor de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Villa Mascardi una de ellas, para fomentar el turismo en aquel momento, así que todos tenemos nuestras escrituras y bueno, de por sí nosotros convivimos con una verdadera comunidad mapuche registrada en Villa Mascardi que es la comunidad Wiritrai, con W al principio, Y al final, con la que tenemos un trato de total armonía y que también han sido despojados de parte de sus tierras y han sido atacados por considerarlos llanaconas, llanacona es el enemigo del mapuche, bueno, así, en esa terminología. ¿Indígena de Tierra del Fuego o del sur de Santa Cruz? ¿O no? Sí, 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 no, no, bueno, esos son los onas. Sí. El llanacona con Y al principio es el, digamos, el mapuche rebelde, el traicionero, por decirlo. En lengua mapuche. En lengua mapuche, sí. ¿Y estas personas hablan en lengua mapuche entre ellos? No, para nada, para nada, porque ni siquiera lo deben conocer, son todos muchachos de 20 a 30 años, delincuentes, y que encontraron este mecanismo, pero obviamente están dirigidos por alguien de poder, de por sí, acá está lo que se llama la gremial de abogados, dirigida por Roberto Cirilo Perdía y Fernando Bacanarbaja, ex montoneros, que están en Bariloche y el propósito, entendemos nosotros, de que como Villa Mascardi no ha sido tan desarrollada turísticamente, es hacerse de todo Villa Mascardi para vayas a ver en el futuro cómo repartirse estas tierras, ¿no? Claro. Igual los vecinos de Villa Mascardi vamos a seguir luchando, no vamos a claudicar, siempre desde el punto legal, como corresponde, no podemos permitir que el Poder Ejecutivo se entrometa en el Poder Judicial, ya que durante muchos años hemos pedido ayuda al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Seguridad, de sendas cartas al Ministerio de Seguridad, al Presidente mismo de la Nación, jamás nos han respondido, nos decían que solo intervendrían en cuanto a las resoluciones judiciales, una vez que arrancó el juicio en diciembre pasado, lo hicieron detener el Presidente mismo, esto dicho por el juez Greca, que es el que llevaba a cabo el juicio, el Presidente de la Nación le ordenó detener el juicio porque iba a instalar a través de un decreto estas famosas mesas de diálogo. Pero bueno, nada, lo digo, si tan en contra están del Estado Nacional, ¿no? Todos estos que dicen ser pueblos indígenas originarios, lo que nosotros sostenemos es que no usen nada provisto por el Estado, ¿no? Porque ellos, los niños, van a las escuelas, en Villa Mascardi, van a las escuelas, usan los hospitales, las rutas, y que tampoco cobren los planes sociales si están en contra, están del Estado de la Nación Argentina. Claro, claro, bueno, están en contra de algunas cosas y se aprovechan de los beneficios. Ahora, también desistió de cualquier acción como querellante parques nacionales. Entonces, parques nacionales está cediendo parte del territorio que es de todos los argentinos. Por algo es un parque nacional. Parques nacionales levantó la querella, así que quedamos los vecinos solos en cuanto al reclamo, pero seguiremos adelante. Y a la vez, parques nacionales es el que está disponiendo y entregando tierras que son de los 47 millones de argentinos. Así está establecido. Los parques son de todos los argentinos. Se está rogando derechos que no les corresponden. Y futuras generaciones. Así es, sí. Por eso nosotros en el último comunicado desde la Junta Vecinal instamos, o sea, queremos que la gente reaccione, digamos, los argentinos, la totalidad de los argentinos, que reaccionen porque de esto, de llevarse a cabo, va a ser una réplica en el resto de la totalidad de los parques nacionales porque es como que son de todos pero no son de nadie a la vez. Claro. Y van a ir por los parques. O sea, es así. claro. Si ya se siente un precedente va a ser difícil dar marcha atrás. Exactamente. Bueno, Diego, no voy a decir que es un placer hablar de estos temas, pero bueno, es la realidad que estamos viendo, que tenemos que enfrentar, que vemos que cada vez esto se complica más, o sea, algo que tenía que haber sido resuelto de inicio en 2017 viene extendiéndose, complicándose, generando más incomodidades, más daños, más pérdidas, más dinero, incluso para para todos los particulares afectados y para el Estado que somos todos en su conjunto y tampoco se resuelve el problema de las tierras indígenas o qué le corresponde, o sea, que cada vez la situación empeora sin encontrar respuesta válida para ninguna de las partes. Así que esperemos que con una nueva administración esto pueda encauzarse, ¿no? Es así, Laura, nosotros los vecinos de Villa Mascardi sostenemos que para este gobierno la patria es como un negocio, una franquicia de la que están haciendo uso. Bueno, que sepan que para los barilochenses, los vecinos de Villa Mascardi, en particular la patria es un reto, un desafío y no vamos a claudicar, vamos a seguir defendiendo los parques nacionales independientemente, bueno, nuestras propiedades privadas que ya han sido saqueadas, incendiadas, pero también estamos por la defensa de los parques nacionales que, como te dije antes, son de los 47 millones de argentinos y no para ser premiados un grupo de delincuentes cuyo único mérito es el de la violencia y que el gobierno nacional ignora cada una de las dos, más de doscientas causas de actos delictivos que han cometido en los últimos cinco años. Muchas gracias, Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal Villa Mascardi, bueno, ojalá pronto todo esto encuentre un equilibrio, una razonabilidad que ponga fin a este conflicto. Muchas gracias y hasta la próxima y a disposición. Bueno, un abrazo grande, gracias por acompañar, gracias por el contacto y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Adiós.